Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Hola, bienvenidos a mi clase. Qué rico otra vez volvernos a encontrar todos nosotros para seguir aprendiendo, para divertirnos. Pues les voy a mostrar aquí un dibujo que me pusieron a hacer en el colegio. Algo, una figura abstracta. O sea, hoy estoy sacando como ese artista interior que no tengo, pero que hay que explorarlo. Y resulta que lo quiero decorar con unas cinticas que tengo aquí cortaditas. Cada uno de estas cinticas, yo las medí muy juiciosas, me miden 8 centímetros. Pero tengo un problema. Y es... Con esta figurita, no sé cuántas cinticas voy a necesitar para decorarla y ganarme el premio a la mejor pintura de mi colegio. Entonces, no sé cuántas cinticas voy a tener que utilizar en esto. Hola, Sara. ¿Cómo estás? Profe, usted siempre llega cuando lo necesito. ¿Cómo está, profe? Bien, Sara. Profe, ya pues le voy a contar la historia de hoy. Póngase cómodo en nuestra patineta. Mire, pues, hoy estoy de artista. Hoy estoy de artista y tengo que decorar este dibujo abstracto. Profe, pero no sé, con estas cinticas, que ya las medí muy juiciosas y las corté, me mide cada cintica 8 centímetros. Muy bien. Pero es que mira, profe, yo por ejemplo, cojo de aquí a aquí este cuadrito y me sobra este pedacito. Entonces, no sé, para otra figura toca empatarla o... Sí, o sea, la pregunta sería ¿cuántas cintas necesitarías para bordear? Sí, ¿cuántas voy a bajar? A ver si nos alcanzan las que tenemos. O comprar más. Muy bien. Entonces, lo que vemos acá es un problema muy cotidiano en la matemática, especialmente en la geometría, que se llama el perímetro de una figura. ¿Perímetro? Eso me suena como a metro, tiene que ver algo con metro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que las figuritas tienen un perímetro, es decir, cuánto se gasta uno en delinearlas. Entonces, ¿qué es el perímetro? Normalmente es la suma de todos los lados de una figura. Por ejemplo, el perímetro de esa figurita morada. De acá hasta acá, más, de acá hasta acá, más, de acá hasta acá, y más acá, ¿cierto? A ver, hagamos un ensayo así. O sea, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cinco, llevamos cinco. Cinco por un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y medio. Seis y medio, entonces vamos once y medio. Once y medio, bueno, usted va haciendo los cálculos, pero ok. Vamos por el otro lado. A ver, volteémosla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y medio. Ocho. Ocho, da. Ocho, entonces tenemos once y medio más ocho, diecinueve y medio. Diecinueve y medio. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, entonces veinticuatro y medio. Es decir, el perímetro de esta figurita sería veinticuatro centímetros y medio. Guau. Ay, profe, bueno, entonces ahorita me va a ayudar también a pegarlas. Pero antes, profe, ¿se acuerda que la semana pasada conocimos a unos amigos muy tesos que son ingenieros? Claro, sí, los de la piscina. Exactamente, profe. Pues les cuento que a ellos les tocó medir el área de la piscina precisamente para saber dónde la van a poner en la unidad. Y hoy van a medir el perímetro para saber qué materiales van a comprar. Pues miremos a ver a ellos también cómo les va. Te voy a pedir un favor, Jairo. Sí. Y es que necesito comprar los materiales. Ayúdame, por favor, con los perímetros para poder hacer la compra de los materiales, los baldocines y todo eso que conlleva esta piscina. Vamos a darle una forma a la piscina, que sea bonita, llamativa y que no esté como muy cuadrada. Y cuando tengamos la forma, miramos a ver cuál es el material que tenemos que comprar. Me gusta, me gusta la idea, porque la idea es que no sea muy cuadriculada. Bueno, el diseño de la piscina que escogimos es más o menos este. Tiene media circunferencia a este lado. Oh, sí, me gusta. Y unas medidas que son las siguientes. ¿Cuánto vale este espacio, esta longitud de la piscina? Eso es. Y tampoco sabemos cuánto vale esta longitud de la piscina. Es evidente que la longitud de la parte de arriba de la piscina es la misma que la que tenemos abajo, excepto por el pedazo del triángulo que está aquí abajo. Así es. Por lo tanto, X sería igual a los 25 metros de la parte inferior menos los 5 metros que están en la base del triángulo. Así es. Eso nos da que X es igual a 20 metros. Aquí lo que nos falta es hallar entonces el perímetro de esta media circunferencia. Ay, profe, ¿cómo van a hallar el perímetro de esa figura que se ve como bastante complicada? Bueno, pues la verdad no es tan complicado porque es una circunferencia, ¿cierto? Entonces me imagino que van a calcular el área de la longitud de la circunferencia y como es la mitad, entonces lo van a dividir entre dos. Pero vamos a ver cómo nos van a sorprender. Profe, nuevamente tengo un invito de una a usted a todos nuestros televidentes que hoy, hoy no se pierdan a las 8 de la noche. Sí, señores, a las 8 de la noche por Teleantioquia, mi canal, las Olimpiadas del Conocimiento van a ser en Valparaíso, en el suroeste antioqueño. La quinta final cada vez se pone mejor porque ya se va a estar como formando la selección que va a ser parte de estas Olimpiadas del Conocimiento. Así que muy invitada, muy, pues, no sé, profe, la invitación está muy abierta para todos para que estén muy pendientes hoy a las 8 de la noche. Ya volvemos con más en mi clase. Regresamos a mi clase hablando sobre los perímetros, sí, señores. Entonces, vamos a medir varias figuras y ya el profe tiene nuestra figura, o sea, de mi dibujo, la pusimos como a gran escala, por así decirlo. Y yo le voy a decir, profe, las medidas para que ya le hallemos el perímetro. Vamos a ver. Ok. Ahí más o menos como que tenemos una idea del dibujo. Sí, ahí, más o menos, yo soy muy mal dibujante. ¿Listo? Profe, pero no importa si hace el intento. Bueno, empecemos. Todo así en la parte de abajo. Ok, eso. Ajá, entonces ahí mide uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Centímetros. Ajá, seis centímetros a los lados. Mide uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuatro centímetros? Podemos ponerle como las rayitas o no. Pues así, profe, como de una vez hacerlo. Ah, ok, sí. Sí, para que la gente también. Entonces voy a ir con el triángulo que está al lado derecho y mide uno, dos, tres, cuatro y medio. Cuatro y medio, entonces. Ajá. Cuatro punto cinco centímetros. Ajá. Bueno. El del otro lado mide uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro y medio también, sí. Muy bien. Entonces este mide cuatro y medio. Perfecto. Vamos al otro triángulo a medirlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y medio. ¿Cinco? Cinco y medio. Muy bien. Bien, ese pedacito, Sara. Y ese pedacito, así faltó el chiquitico. Uno, dos, tres, sí. Muy bien. Tres centímetros. Tres centímetros. Me imagino que este también debe medir tres centímetros. Te rectifiquemos, pero yo creo que sí. Uno, dos, tres, sí, profe. Muy bien. Muy bien. Y acá también se ve que es un triángulo isósceles, entonces es cinco punto cinco centímetros. Un triángulo isósceles, ¿eso qué es, profe, mientras que yo voy midiendo acá? Bueno, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Listo. En este caso, este y este son iguales. Entonces se llama triángulo isósceles. Cuando tiene los tres lados iguales, se llama triángulo equilátero. Y cuando tiene todos los tres lados desiguales, se llama triángulo escaleno. Bueno, profe, ahora sí ya tenemos las medidas de nuestro dibujo. Listo. Me imagino que acá también debe ser cuatro centímetros. Entonces empezamos. Entonces, ¿qué va a ser el perímetro de nuestra figura? Entonces va a ser, empezamos con este. Seis centímetros. Más. Cuatro centímetros. Más. Tres centímetros. Más. Cuatro punto cinco centímetros. Centímetros. Más. Cinco punto cinco. Centímetros. Voy a seguir acá abajo. Más. Cinco punto cinco centímetros. Más. Tres centímetros. Más. Cuatro punto cinco. Centímetros. Y más. Cuatro centímetros. Listo. Entonces, necesitamos sumar estos numeritos. Bien. Aquí vamos a aprender algo nuevo. Que no lo hemos visto en ningún momento. Vamos a sumar números que tienen cifras decimales. Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer igual, como nos enseñó en el colegio. Entonces vamos a escribir. Seis. Cuatro. Tres. Aquí. Cuatro punto cinco. Entonces, cuatro punto cinco. Entonces, como este tiene coma, vamos a colocarle coma cero a todos estos. Listo. Para que queden todos organizaditos. Organizaditos. Muy bien. Cinco coma cinco. Otra vez cinco coma cero. Cinco coma cinco. Tres. Tres. Usted le colocó coma cero. Cuatro coma cero. Cuatro coma cero. Cuatro coma cincón. Y cuatro coma cero. Listo. Y vamos a sumar igual. Entonces, cero cero. Cinco más cinco diez. Quince. Más cinco veinte. Entonces, coloco el cero. Y llevo dos. Bien. Entonces, dos más seis. Ocho. Doce. Quince. Diecinueve. Veinticuatro. Veintinueve. Treinta y dos. Treinta y seis. Y cuarenta. Bien. Y la coma, como está a una sola cifra decimal en cada uno, entonces lo colocamos acá. Es decir, cuarenta centímetros. Centímetros. Ese es el perímetro. Muy bien. Este es el perímetro. Y de ahí ya vamos a saber cuántas cintas yo voy a necesitar para decorar mi dibujo. Eso es. Pero antes, profe, es momento de hacer nuestra primera pausa. Y vamos también para que nos sigan todos en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook como Mi Clase. Estamos en Twitter e Instagram como arroba Mi Clase TV. No se despeguen porque ya volvemos con más de Mi Clase. Estamos de vuelta en Mi Clase hablando sobre los perímetros. Y yo tratando con la ayuda de mi profesor, del profe de matemáticas, saber cuántas cinticas voy a necesitar para decorar mi súper dibujo abstracto. Y que ojalá sea de exposición, profe, no. Bueno, muy bien. Entonces, ya habíamos determinado el perímetro de la figura, es decir, la suma de todos los lados de las longitudes que teníamos. De todos estos laditos. Ahora, tenemos una cintica que tiene ocho centímetros. Ocho centímetros, sí. Entonces, vamos a determinar cuántas cinticas de estas necesitamos para tener esta longitud de cuarenta centímetros. Entonces, ¿qué significa hacer eso? Una división. Cuarenta centímetros lo voy a dividir entre ocho centímetros. Bien. Y lo que hacemos es, en este caso muy fácil, es buscar un número que multiplicado por ocho me dé cuarenta. Entonces, el cinco, ocho por cinco, cuarenta. A cuarenta, cero. Es decir, con solo cinco cinticas, obtenemos lo que queremos, que es delinear el dibujo. El dibujo. Entonces, cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y te sobran esas por si. Y me sobran por si algo antes. Ah, no, profe. Magnífico. Entonces, aquí se van pegando. Voy poniendo. Profe, ¿qué otros ejemplos podríamos también plantear para que a nuestros televidentes les quede muy claro? Bueno, acerca del problema de la piscina que plantearon ahorita. Ah, de los amigos ingenieros, claro. Bueno, supongamos que la piscina es así. Muy bien. Digamos que esto tiene ocho centímetros, que esto va a tener, ah, digamos metros, sí, porque como es una piscina sería muy pequeña, ¿cierto? Entonces, metros, metros, que esto tiene dos metros, que el radio de esa circunferencia va a ser dos metros y que esto va a ser dos metros. Muy bien, entonces, el señor de la piscina quiere acercarla, ¿cierto? Para que no se vayan a ir los animales allá. Profe, ¿cuánto tiene de alto el...? Tiene cinco metros la piscina, ¿listo? Entonces, el señor quiere hacer una cerca de este estilo, ¿cierto? Una cerca rectangular, lo más ajustada posible, ¿cierto? Para que los animales no se vayan a caer allá y se mueran. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer él? Entonces, la cerca que él quiere es rectangular. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto es la base de ese rectángulo? Entonces, va a ser ocho metros. Vamos a hallar el perímetro de esta figura, que es un rectángulo. Entonces, este es ocho. ¿Cuánto va a medir este? Entonces, va a medir cinco hasta acá. Y como ese es el radio, entonces, de acá hasta acá también vale dos metros. Es decir, cinco y dos, siete metros. Más esta parte, que va a ser nuevamente ocho metros, más nuevamente esta parte, que nos dio siete metros. ¿Cuánto nos da eso? Ocho y siete nos da quince y quince, treinta. Es decir, con treinta metros de alambre, él podría hacer la cerca. Pero, ¿qué pasa? Que la cerca que hizo el señor solamente tiene una cuerda. Y no es normal ver una cerca de una sola cuerda. Entonces, regularmente tienen dos. Entonces, vamos a ver cuánto se gastaría de alambre para hacer una cerca con dos cuerdas. Doble. Entonces, haría treinta metros por dos. Eso nos da dos por cero, cero. Y dos por tres, seis metros. En total son sesenta metros. Para hacer una cerca con dos cuerdas, que ya es como más razonable. Sí, ya. Y hablando de piscinas, profe, vamos a ver cómo les fue a los amigos ingenieros comprando los materiales. Y para hallar ese perímetro, esa media circunferencia, conocemos el perímetro de una circunferencia completa, que está dado por pi y el radio. Así es. Como solamente tenemos media circunferencia, entonces vamos a tener pi por el radio entre dos. Si reemplazamos el radio, que ya lo conocemos, nos daría entonces pi por el radio. Que son dos metros. Que son dos metros. Y lo vamos a dividir entre dos. Antes de ponernos a hacer más cálculos, sabemos que podemos simplificar estos dos. Y sabemos entonces que la medida de esa media circunferencia está dada por pi, que es aproximadamente 3,14. ¿Cuáles son los bordes de la piscina para que los sumemos? Empecemos por el mayor, el que tenemos debajo. Listo. Sabemos que el mayor es de 25 metros. Así es. Sigamos por cuál. Sigamos por el de 11,2 metros. Nos falta el de 20 metros. Y por último, el último que hallamos, que es el de 3,14 metros. Oh, sí. 36,2, 56,2, 59,34. Aproximadamente. Aproximadamente 59,34 metros. Entonces con esto ya tienes lo que es el perímetro de la piscina. ¿Y sabes qué material tienes que comprar para poder bordear toda la piscina? Jairo, muchísimas gracias, hombre. La verdad que me quedó supremamente claro lo del perímetro. Y ya yo haría los trámites antes de la urbanización para comprar los materiales. Te agradezco mucho. Pero ojo, pues me invita a la inauguración de la piscina. Tranquilo que eso va a quedar como la tirada de un buque al mar con champaña incluida. Vas a estar en primera fila, Jairo. ¿Y qué vas a poner aquí en este pedazo? Estaban tratando de hallarle el perímetro también a la piscina, como lo estábamos haciendo, profe, en nuestro ejemplo. Pues yo espero que nos inviten a estrenarla. Claro, para la fiesta. Profe, yo veo que ellos así brevemente, o sea, es más fácil hallar el perímetro rectangular que ellos lo estaban haciendo, como similar a esta figura que teníamos. En este caso, pues el señor quería trazar una cerca para que no se metieran los animales. Ellos me imagino que lo que querían era poner, por ejemplo, baldocín alrededor de la piscina. Ojo, esto también es una figura que está compuesta de un rectángulo y de bella circunferencia. Entonces lo que ellos hacen es precisamente eso, sumar cada uno de estos lados. Bien, y eso es lo que es el perímetro de esta figura. Entonces son dos problemas diferentes. Uno es delinear por acá y el otro es trazar una cerca rectangular que abarque la piscina. Sí, perfecto, profe. Profe, cada semana tenemos nuestro famoso reto matemático. Así es. La semana pasada el reto que tuvimos fue con el salario del papá de Teo, que fueron fraccionarios. Muchos de nuestros televidentes se conectaron, respondieron en nuestras diferentes redes sociales. Las voy a volver a recordar porque vamos a decir nuestro nuevo reto matemático de esta semana. Y lo pueden hacer a través de Facebook, estamos como Mi Clase, estamos también como Mi Clase, arroba Mi Clase TV, en Twitter e Instagram. Para que nos respondan todo, las dudas, comentarios, ahí vamos a estar poniendo fotos, profe, videos, o sea que no tienen pierde. Y el reto de esta semana, así que pongan mucha atención para que lo respondan. En Cisneros, tres trapiches A, B y C producen panela de la siguiente manera. Por cada siete kilos de panela que produce el trapiche A, el B produce cinco. Y por cada tres kilos que produce el B, el trapiche C produce dos. En ocho horas, el trapiche A produjo 550 kilos más que el C. ¿Cuántos kilos produjo el trapiche B en esas ocho horas? Mira que es un problema muy cotidiano, ¿cierto? Es muy acertado el problema porque es muy común ver que algunas personas trabajan más rápido, de acuerdo a su experiencia, y otras no. Entonces, de pronto los del trapiche A trabajan más rápido que el B. Ahí usted le está dando una fística a nuestros televidentes. Sí, y para que vean la importancia de las matemáticas. ¿Listo? Es muy importante, profe. Y hablando de reto, yo te tengo un juego. ¡Ay, profe! ¿Listo? Aquí también. Vamos a ver con esto. Voy a poner esto por acá. ¿Con un cordón? Un cordón en mi clase. ¿Quién se quitó el cordón? A ver, yo veo. ¿Quién nos lo prestó? Porque yo no. Entonces, ¿cuál es la idea del cordón? A ver, profe. Yo te voy a entregar el cordón. Tú me vas a recibir una punta en una mano y la otra en la otra. ¿Cómo? Como tú quieras recibirla. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que tú logres formar este nudo. Pero hay una condición. ¿Cuál? Que no puedes soltar las puntas. ¿Cierto? O sea, no puedes decir, ah, bueno, lo recibí así. Entonces digo acá esto y me suelto por acá. No, ahí lo solté, ¿cierto? Entonces, yo te voy a entregar el cordón. Tú me dices cómo lo quieres recibir. Y ya. De cualquier forma se puede recibir. Voy a ponerlo así. Por ejemplo. Voy a ver si me da. No. ¿Vuelvo y te lo entrego? A ver, profe. No, profe. Invíteme a nuestros chicos para que en sus casas consigan un cordón. Claro, consigan un cordón del uniforme o de la mamá, del papá de los tenis. Y que empiecen a jugar y armar el nudo que el profe nos enseñó. Sin soltar las puntas. Sin soltar las puntas. A ver. También pueden hacer un video. Claro. Y nos lo pueden subir a nuestras redes sociales. Y nos quedamos aquí, el profe y yo jugando. Mañana nos vemos. Recuerden, estamos en Teleantioquia. A partir de las 6 de la tarde mañana nos vamos a ver con muchos más juegos. Porque aprender es divertido y estudiar vale la pena. Profe, despidámonos. Chao. Profe, venga pues para aquí. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Los reúneos. No. Su reúneos. Gracias.